Gracias por continuar con nosotros. Una joven costarricense de 21 años y su hijo de año y medio logran partir a su país de origen. El consulado Tico en Nicaragua le brindó acompañamiento con personal de migración y extranjería hasta la frontera sur. Veamos. Guadalupe María Chávez, la costarricense que ayer acudió a nuestro medio de comunicación solicitando ayuda para poder retornar a su país por el maltrato que recibía por parte de su pareja, hoy contaba las horas para poder abordar la unidad de transporte que utilizaría para retornar a Costa Rica con su pequeño. Me ha parecido demasiado bien, me han tratado demasiado bien, les agradecería de todo corazón lo que han hecho por mí y todo lo que está pasando me queda de experiencia. Ayer me quedé ahí en migración y ahí me recibieron demasiado bien. ¿Ahí les dieron de comer a usted? Sí, me dieron de comer, desayuno, me bañé y todo. Hasta me compraron unas cosas para mi bebé y para mí también. ¿Tu familia no has tenido comunicación con ella? Sí, acabo de hablar con mi mamá y le dije que ya iba para allá. Me dieron que sí, que está bien, que me esperaban a parar. ¿De esta persona que era tu pareja? ¿Qué sabes? No sé nada y ni siquiera quiero saber de él. ¿Una muy mala experiencia la que te llevaste aquí? Demasiado mala experiencia. El apoyo por parte del consulado Tico no se hizo esperar. Desde el primer momento que se transmitió la noticia, ellos realizaron las gestiones del retorno de la joven madre, quien iba acompañada con una persona de migración y extranjería de Nicaragua. Hicimos toda la tramitología respectiva para poder acompañar en el caso a la señora y a su hijo, siempre salvaguardando la integridad física del menor y de la madre para que pudieran regresar a Costa Rica sin problema, una vez teniendo todos los trámites respectivos con las autoridades nicaragüenses pertinentes. tuvimos la ayuda de todas las autoridades, así que eso pues facilitó que pudiéramos hacer un trámite expedito de traslado a Costa Rica pues ahora, ¿verdad? ¿Ustedes costearon lo que es el pasaje? No, tenemos la ayuda de la institución en este momento, Transnica, que nos colaboró con la cortesía de apoyarnos en el traslado de la señora y su hijo a Costa Rica. ¿Ya cuando ella esté allá van a permitirle algún tipo de ayuda? Sí, ya hemos contactado a los familiares, ellos van a estar pendientes allá una vez llegando a San José y también en la frontera, ya se han hecho todos los trámites respectivos para que ella también sea recibida ahí sin ningún problema. Es así como el noticiero Acción 10 responde a las necesidades de usted, amigo televidente que confía en nuestro trabajo. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn Rojas.